La empresa Sinopharm es aquella empresa a la que le hemos comprado, el Estado peruano según el señor Sagasti, le hemos comprado 38 millones de vacunas. No se sabe si son 38 dosis dobles o simples. El hecho es que Sagasti ha hablado de 38 millones de vacunas. El valor que se estima de cada una de ellas es de 72 dólares con 50 céntimos. Multiplicado por 38 millones significan 2.755 millones de dólares. 2.755. Si fuera una sola dosis y por tanto que hay que comprar el doble, si lo multiplicamos por dos son 5.510 millones de dólares, Pepe, para comprar la vacuna completa, las dosis completas de la vacuna china de Sinopharm. Si fuera solo 60 dólares y por dos dosis gastaríamos igual más o menos 4.560 millones de dólares. Es decir, lo que ha costado la porquería esta de la refinería de Talara, que nos está costando ya 6.000 millones, bueno, un poquito menos, nos ha costado más que toda la interoceánica, en la que se robaron montones de dinero con las sobrevaluaciones. Bueno, así se hacen las cosas, así hacen algunos las cosas en el Perú. Pero justo cuando empieza a venderse esa vacuna, resulta que el presidente de esta empresa Sinopharm, el señor Li Shishmin, y el jefe de la subsidiaria CNSM, que es la Corporación Nacional de Medicinas de China, han renunciado a sus empresas, a las empresas, por motivos personales. En China no hay motivos personales. Bueno, pero, y no lo han anunciado ellos, porque claro, en el Perú y en cualquier país, cuando alguien renuncia, uno mismo renuncia y pone, explica por qué renuncia. Y a veces muchos dicen, cuando no quieren decir por qué, dicen por motivos personales. Pero te agrego que en China no hay motivos personales, siempre hay motivos estatales. Claro.